¡Finche mojarrota igual que la otra, güey! ¡Bien agarrada! ¡Está bien grande la, güey! El primer pescadito del día Así como lo ve, está grandecito Esto le decimos mojarra Y esta sale muy pegadito aquí a la En la arena So, miren que bonita está Muy, muy bonita Aquí ya le quito el anzuelo Y Esta La puedes matar de dos formas Es pegándole bien duro aquí O Igual la, pues Mejor le pego So, con el El mango del cuchillo Así Que está moviendo, pero ya murió So Número uno Empezando el día tempranito No 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 No, este es este Como cabezón o algo así Es de los mismos que sacaron otra vez Sí, es de los, trae azul la panza Sí, es un cabezón Sí Yeah Oh, nice Look at this beauty It's a fucking beautiful That's a cabezón Sí Sí, güey, mira como tienen las Las obertas Sí Look at this beauty Oh my god Look at this beauty Azulito, ¿ya le viste el hocico? Yeah, yeah, yeah Oye, pero qué pedo Sentí el madrazo Mira cómo se cagó Sentí el madrazo, güey Pero No Después ya nada Yo creo que Se ha de haber escondido el güey Ahí lo que tienen Estos güeyes se clavan Y con estos malas Ajá El patrón dice que se comen estos malas Pero yo no creo Porque a veces miro como que Plaguita, güey Si están tender Sí se puede ¿Sí? El patrón dice que se los comía No, mira Mira, trae un pinche cangrejo adentro Se lo está saliendo Oh my god Te lo dije ¿No me creías? Sí Voy a poner en el video, too Sí, deja Nice, nice ¿Ves? No salen muy seguidos, güey No, no Este es Mira la cabezota que trae Chéquense este A este le dicen Cabezón Y pues Eso acá Acá así se le dice Cabezón No sé si sea realmente Porque Sí tiene una cabezota Nunca había sacado yo uno de estos aquí Pero este pescado es muy rico Muy, muy, muy delicioso este pescado Es Es este Pescado fino Miren que chulada Miren nada más esta belleza de animal Este sí Y Y trae Trae un cangrejo en el hocico Y ahorita ya lo Lo guardó Pero Es una belleza de animal Nunca había sacado uno de estos En fin Este se va para la casa Voy a despacharlo Este voy a tratar algo diferente Voy a Apuñalarlo en el En el cráneo A ver si puedo Ok Creo que ya fue todo Ok No miren nada más Ahí le Le clavé Justo a media cabeza Le clavé el Cuchillo Y ya Ya se murió Listo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bien Finalmente Jesus Christ Para que se chequen Que tanto Tienen que subir Se ve medio chiquito Vamos a ver Si esta pequeño No esta super grande Pero Ya aguanta Miren que bonito Esta este animalito Lo voy a regresar Esta muy chiquito O no Pero ya Ya salio algo Miren que bonito Esta este animalito Este Este le dicen Este Kelp Greenleaf Y de este Es el que más Sale aquí Pero este Esta muy chiquito Este si lo voy a regresar Porque No vale la pena Mejor que Que Se regrese Y se reproduzca Y luego venimos por el Desde que Se muera Lo voy a ir a regresar Ok Adios Bueno una actividad más Que a mi me gusta hacer Es este Venir a pescar Aquí En el Norte de California Es un área Que es muy popular Para Venir a acampar Pero Aquí normalmente Me gusta Venir a pescar En este En este Risco Si es algo Peligroso Porque Miren les voy a enseñar La La caída Si me Si me llevo a resbalar De aquí Hay mucha niebla Hoy Pero Pero en general Fue un buen día De pesca Dos buenos Pescados Tres Uno que dejé ir Porque estaba un poco Muy pequeño Pero Una de las Principales Cosas que me gusta Por las cuales me gusta Pescar es porque Es venir aquí Escuchar el mar Y Realmente se me van Como seis Ocho horas Pero rápido Hoy no fue Como muy fructífero Pero hay veces Que vengo Y me puedo llevar Hasta cinco O seis pescados Pero Me llevo Dos pescados De muy buena calidad Normalmente Normalmente Nunca Se Consigues Aquí Un 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 Cabezón Este es un Este se le dice Cabezón Le digo Siempre es Importante Yo tengo esta Esta hielera Que es una mochila Es muy buena Y siempre Ahí he hecho Este Los pescados Que ya voy Este Agarrando Y sirve demasiado Porque cuando llego A la casa Pues ya los Los fileteo Y cuando la carne Cuando están fríos Se filetean Mucho más fácil Ahorita llegando A la casa Les voy a enseñar Como fileteo Estos Estos Este Pescados Y pues miren Que Que bonito animal En fin Este Pescar Pues no es No es muy difícil Y no se requiere De tanto dinero So Igual Este Es una actividad Que podrías Tomar en cuenta Y pues Igual venir Y disfrutar De El paisaje Ahorita no se ve Gran cosa Porque pues La neblina Ha estado toda la mañana Y así es Por lo general El clima aquí El mar es muy frío Y Por lo general Siempre hay un tipo De neblina En la mañana Todo depende De que tan rápido Se disipa Pero En fin Bueno ya Este Ahorita ya voy a recoger Mis cosas Y nos vamos a la casa Y les enseño Más o menos Como fileteo Estos pescaditos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!